y muy buen día a todos los presentes bueno vamos a hacer la presentación de nuestra ponencia en compañía de el ingeniero juan andrés tiene rincón quien les habla de isilus serrano gómez nuestra ponencia me lleva como título la planificación de políticas de gestión en centros de transferencia tecnológica para la articulación de proyectos de tecnologías de información como problema en una política de gestión se persigue la contribución ordenada de procesos bien sean generales o específicos en una organización todo con el fin de establecer estos procesos de manera unificado para alcanzar los objetivos propuestos y para ellos el tipo cognitiva y procedimental para también para mostrar el futuro innovador que se puede llevar a cabo en un sector social o productivo todo esto desde el punto de vista del estado y de la academia para ello también se debe tener en cuenta la gestión y la investigación que se lleve a cabo y los nuevos procesos que van que se van articulando para ello pues se hace necesario que se proyecte una política que permita gestionar dicha problemática y en el cual se pueda dar la importancia necesaria para aplicarla a los proyectos de tecnología de información siendo necesario pues la creación de un centro de transferencia tecnológica de proyectos con el fin de que estas ideas que están plasmadas en ellos se puedan llevar a cabo en las labores tipo social y productiva con todo lo anterior se puede formular lo siguiente como la planeación de políticas de gestión en centros de transferencia tecnológica apoyaría en la articulación de proyectos de tecnologías de la información en los sectores sociales y productivos de bayern para ello se crean unos objetivos de tipo general que es diseñar la planificación de políticas de gestión en centros de transferencia tecnológica para la articulación de proyectos de tecnología de la información en sectores sociales y productivos de valledupar de igual manera se dan los objetivos específicos dentro de los cuales están caracterizar los procesos que se generan en los centros de transferencia de tecnologías de la información para articular interinstitucionalmente a nivel social y productivo identificar como segundo objetivo identificar enfoques como buenas prácticas en los centros de transferencia de tecnologías de información con base a los factores interinstitucionales a nivel social y productivo por último integrar los elementos dentro de una política para la gestión de los centros de transferencia en tecnologías de información en los sectores sociales y productivos de valledupar todo esto enmarcado dentro de uno unos elementos básicos importantes como son el ciclo phba transferencia de conocimiento cuán importante pues la planificación de proyectos una política transferencia tecnológica gestión de procesos y las herramientas y recursos tecnológicos necesarios para hacer uso de ellos enmarcamos esto en un diseño metodológico llevado a un tipo de investigación descriptiva toda está enmarcado en el gobierno de ti como población se tuvo el objeto de estudio los proyectos de grado de la facultad de ingeniería y tecnologías de la universidad popular del cesar y que estos proyectos estuviesen enfocados al desarrollo de tecnologías de información en la muestra se trabajó toda la población que conforma la facultad de ingenierías y tecnologías de la universidad popular del cesar en todo el análisis que se hizo de acuerdo al diseño metodológico para el cumplimiento de estos objetivos se tuvo como resultado lo siguiente en el primer objetivo en la caracterización de los procesos el resultado fue la articulación articular las acciones de transferencia que tiene el modelado de tecnologías de la información de igual manera los instrumentos de caracterización para estos procesos para es para los procesos establecidos en los centros de transferencia para el segundo objetivo que es el identificar los enfoques como buenas prácticas pues el resultado fue la estandarización de las buenas prácticas y la estandarización de los factores por nivel lógico en el tercer objetivo que es integrar dichos elementos dentro de la política el resultado es pues la creación de la misma política veamos cómo es la situación actual con respecto a los proyectos de grado la facultad cuenta con cuatro ingenierías y esto a su vez cuentan con los comités de proyectos los cuales son presentados y se da paso a la presentación sustentación jurado y una vez se obtiene el título estos van a un a una jefatura a un direccionamiento de departamento a una hemeroteca oa su respectiva de digitalización situaciones como situación relevante que se observó durante durante el proceso se tiene que hay hay mucho mucho proyecto que no ha sido digitalizado como proceso de información por lo cual se sugiere la utilización de un software para proyectos que se desarrollen al interior de la universidad también que los tipos de verificación deben ser seleccionados sólo para búsqueda entonces se sugiere realizar el conteo y ubicación especial para articular la información se observó también que la actualización de los paquetes office pues no se encontraban actualizados entonces se sugiere mantener actualizadas los paquetes de office con sus respectivas licencias dentro de las situaciones encontradas se tiene que no hay una articulación con la en las empresas sociales y productivas por lo que se sugiere la creación la generación de un centro de consultoría empresarial para desarrollo ingeniería muy diferente a los centros de emprendimiento se observa que no existe un plan de contingencia por lo cual se sugiere realizar estos planes de contingencia en colaboración con un agente capacitado para así ponerse poner de acuerdo con puntos de reunión se encontró también la que debe haber ubicaciones para la socialización y la consulta de la información por lo cual se sugiere tener respaldo de confidencialidad del proyecto que se desea implantar se encuentra que la dependencia no realizada de mantenimientos preventivos a los equipos de computo y herramientas de tecnología se sugiere realizar mantenimientos preventivos durante un tiempo estipulados para evitar la pérdida de la información bien y en este orden de ideas se crea el diseño de políticas de gestión del centro de transferencias escritas al consejo de facultad de tecnologías para la administración de proyectos con ello se crea el ceba el ceba el centro de evaluación de proyectos el cual está conformado por principios organizacionales funcionalidad estrategia esquema económico para estándar de formación disciplinario y académico para ello se cuenta con unas políticas de gestión gestionar la prestación de proyectos realizados por egresados a los clientes de forma eficiente eficaz asegurar que los requisitos acordados mediante acuerdos dentro de los proyectos en el entorno social y productivo con los clientes asegurar que todos los servicios proyectados se encuentren dentro del alcance del sistema es transferencia para la organización que pueden surgir en la prestación de servicios asegurar la máxima calidad de los servicios prestados cumpliendo con el programa acordados y asignó los recursos humanos cumplirlo con los requisitos de ley que afecten la efectividad con las normas y especificaciones y códigos aplicables para el desarrollo del proyecto buscar la mejora continua fomentar la comunicación interna y externa de tal manera que garantice el conocimiento de las necesidades fomentar la profesionalidad específica especialización y experiencia en cada potencial la formación actualización continuo de sus conocimientos asimismo se crea la política de seguridad considerar la seguridad como un nuevo fundamental para la consecución de objetivos estratégicos hacer patente el compromiso de dirección en relación a la seguridad de la información definir desarrollar e implantar los controles técnicos y organizativos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal propia intelectual y social información crear una cultura de seguridad tanto internamente en relación con todo el personal como externamente considerar la seguridad de la información un proceso de mejora continua que permite alcanzar los niveles de seguridad cada vez más avanzados tenemos las políticas de calidad que gestionar los servicios realizados entre transferencia tecnología la información en los diferentes sectores sociales y productivos asegurar la satisfacción de los sectores productivos y sociales valorando sus requisitos y necesidades gestionar en los riesgos en el proceso que puedan surgir en la prestación de servicios asegurar la máxima calidad de los proyectos desarrollados interna y externa fomentar la profesionalidad especialización experiencia su personal cumplir y concientizar al personal para alcanzar la excelencia en todos los procesos relacionados con la calidad de los sectores sociales y productivos para el centro de transferencia de tecnologías de información asimismo se propone un sistema que después de hecho la sustentación y de la biblioteca hay una dependencia académica donde se hace un análisis disciplinario donde presenta alternativas que estos se puedan generar bajo estatutos y hay un estudio académico el cual se integre la facultad con el de este con el ente social y productivo el cual tenga una realmente una retroalimentación directa desde el programa ante esto podemos ver que existen los beneficios entre las partes interés a los que conocemos como stakeholders que es el estarían prestos a la vanguardia de la tecnología milenaria fomentar mayor producción de servicio dentro de sus entes impulsar la capacitación para el personal técnico administrativo crear nuevas fuentes de trabajo en pro de la ciudad de valladupar tendrán tendencias capaces de impulsar ante las grandes empresas de la región y país se tendrá mejor con la universidad se tendrá mejor proyección en campo de tecnologías puestas desarrollo impulsar la línea de investigación cumplir con la necesidad de proyección profesional hacer altos índices cualitativo cualitativos en las formas formas formulación del nuevo sistema educativo la facultad tendrá más en competencia cognitiva con las demás instituciones de educación superior existente en la ciudad de valladupar ante esto podemos concluir que existen escenarios que brinden la posibilidad de brindar un adecuado proyección al estudiante durante su proceso formativo como profesional hay aceptación por parte de los sectores productivos por la calidad del mismo pero poca disponibilidad operativa falta de recursos económicos son factores que incluyen en que se conlleva a cabo su totalidad se proponen pautas administrativas ante las falencias distintas durante la investigación que proyecta el sistema que demandan de proyectos para el desarrollo social impacto de un proyecto que de darse a través de parámetros donde incursione a través de sistemas académicos que estén acorde a las necesidades patentes de los sectores productivos y sociales independientemente la situación económica de la empresa y por último como recomendaciones se puede decir que todo este proceso todo lo concerniente a lo que se ha venido hablando ayudaría al mejoramiento de la academia en cuanto a la acreditación de los programas de la facultad de ingeniería y tecnologías el centro de transferencia de tecnología de información fomentaría e incentivar e incentiva la educación continuada de la facultad de ingeniería y tecnologías se mantendrían actualizados sus sistemas evaluativos como proyección de calidad para garantizar asimismo que los proyectos de integrado se ajusten a las necesidades que hoy día bueno por su atención muchísimas gracias les hablamos con Andrés Llanet y Daisy Serrano muchas gracias